¡Suscríbete! ¡Listos! ¡Sale, grabamos! ¿Qué tal, Let's Rockers de Argentina? Nosotros somos Let's. Let's News y Marganza. Somos una banda post-rock de la ciudad de México. Y estamos en el territorio. Comienza a experimentar el segundo en el que tú estás. Déjame rasgar la estrella de tu ansiedad. Tu espacio en el universo pertenece a otra más. Niña espacial, vuelve. Ya no pienses más, solo vuelve. Dime ese dolor con tu alito y tu sabor. Recuerda esa historia que tus sueños piden hoy. Niña espacial, vuelve. Polvo estelar, niegando. Ya no pienses más, solo vuelve. ¡Suscríbete! 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 A ver si ya quedo Quedo muy buena esta toma ¿Qué le va a pasar? Se pone a sacar Andale Ahí está